Un capítulo en la serie de los correos del Minsal. Resulta que ahora, según leo acá en la nota del mostrador, corre el plazo de tres días, ¿Ah? Desde ahora corre otro plazo más. Tres días. Dice que la fiscalía entregó al Ministerio de Salud cuarenta y nueve mil correos en el marco de la investigación por muertes de covid diecinueve. Dice la nota del mostrador que los emails fueron incautados por la policía de investigación en la PDI en las oficinas de Entel, donde se encuentra el servidor de correos. Ahora, el ministro de salud tendrá un plazo de tres días para extraer aquellos mensajes que afectan la seguridad nacional, dice, ¿Ah? Según lo determinado por la Corte Suprema luego de un fallo del séptimo juzgado de garantía Santiago. Bueno, para realizar este trabajo, dice la nota, se habilitó una sala especial para que un grupo del Ministerio de Salud desarrolle este proceso y en un comunicado el ministerio reafirmó su disposición y voluntad a colaborar con los tribunales de justicia entendiendo la importante labor que realizan que es de la seguridad nacional. Claro, y uno se pregunta al tiro, ¿No? Y también lo siento esto, se hizo en redes sociales, etcétera. ¿Por qué algo tan importante como la seguridad nacional queda alojado en un servidor de un de una empresa privada, ¿No? En este caso, Entel, ¿No? Que cotiza en la bolsa, o sea, una empresa abierta, que tienen cerca de mil ochocientos accionistas, eh, queda ahí la seguridad depositada de todo Chile. Y, eh, sondeando en la propiedad de Entel. ¿De quién es Entel? ¿A quién pertenece Entel? Bueno, hace, antes de la dictadura era de todos nosotros, ¿No? Era una empresa del Estado, y luego se fue vendiendo, se fue, se esquilmó el Estado en dictadura, y, y se saqueó, como dijo la periodista Mario Alí de Monque, las empresas del Estado para que arenas en pequeñas fortunas, que son las que ahora muchas de ellas son grandes grupos de poder que reciben plata de nuestra AFP. Ese es el círculo dorado, ¿No? De la elite, finalmente, que se empezó a construir en dictadura, pero que se pavimentó muy, pero muy importantemente también durante los gobiernos de la concertación. Y hay una nota acá, eh, del clínic, del año dos mil quince, de seis de noviembre, o sea, hace justo cinco años, que habla de que Carlos Larraín, eh, no solo tiene admiración por el Edoro Mate, controlador de del grupo Almendral, también controlador de Entel a través del grupo Almendral, ¿No? El grupo Larraín, que también recibe dinero de la AFP, cerca de cinco mil millones de dólares, es lo que recibe el grupo, el grupo Mate, ¿No? Perdón, de de parte de la AFP. Bueno, Carlos Larraín no solo tiene admiración por el oro Mate, sino que también un fuerte vínculo comercial, al quien no ha hecho alusión en su arremetida a favor del personero, ¿No? Su esposa, dice esta nota del clínic, Victoria Hurtado, es socia controladora, a través del grupo Hurtado Vicuña, de la familia Mate en el Almendral S.A., entidad que a su vez es accionista mayoritaria de la empresa de telecomunicaciones de Entel, o sea, a través del Almendral, al menos en esta época, ¿No? Dos mil quince, la señora de Carlos Larraín controlaba Entel junto a la familia Mate. Ah, interesante esta relación endogámica de del poder y esta concentración, finalmente, que se ha hablado tanto de que el uno por ciento en Chile tiene prácticamente un tercio, o casi un tercio del PIB nacional. Y cómo el sistema de AFPs ha ayudado precisamente a esa concentración, dándole millonadas y millonadas de dólares a esto, a pocos grupos de poder dentro de 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 la economía chilena, de la de la pequeña economía chilena, y por eso también tan fáciles de de controlar, son son pocos, ya hay notas al respecto, entonces esto también te dice de lo que está en juego, de que de los correos a la AFP, ¿Y sabes por qué? Porque al final todo este problema que estamos viviendo en Chile, todo este problema de la política y el dinero, sigue siendo circular y está la la entonces la pelea de fondo, y la pregunta de fondo es de si hay una derecha que está defendiendo realmente una ideología, si hay una derecha que está defendiendo un modelo, y si contra eso se está luchando al terminar con una constitución que venía de la dictadura, o finalmente es un pequeño grupo poderoso, pero pequeño, de privilegiados, que lo único que quieren es actuar como tal, ¿No? Como una pandilla privilegiada para seguir manteniendo sus prorrogativas. ¿Hay ideología detrás de eso? ¿O solamente está la desesperación a través del poder que ellos tienen de mantener esas prorrogativas? Dudas que se que asaltan, ¿No? Terminando esta semana desde razones editoriales.